Enlazamos nuevamente con Nicole Calil, quien nos actualiza la información acerca de un hombre que fue hallado muerto. Esto sucedió justamente en el barrio del Seguro, al sur de Guayaquil. Adelante, Nicole, te escuchamos. Cuéntanos, ¿se trata de una muerte violenta o no? ¿Qué tal, amigos? Como pueden observar, aquí está la ambulancia de la morgue de la CTE, porque ya revisaron y el coronel de policía, Patricio Almendariz, nos tiene detalles. Entonces, ¿fue o no una muerte violenta? Bueno, eso todavía está en investigación. En este rato, el Servicio de Investigación de Hacientes de Tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Guayaquil ha hecho la inspección junto a los funcionarios de criminalística de la policía. ¿Encontraron disparos en el cuerpo de la persona? No, superficialmente, en una inspección visual, no se ha encontrado ningún tipo de herida de arma blanca ni arma de fuego hasta el momento. Ya. ¿Pero ahí hay casquillos? No, las municiones estaban al interior del tambor que estaba extraído de un revólver. Esa acción se pudo producir debido al impacto que tuvo, se desplazó el arma a otro lado y el momento que cayó se pudo extraer el tambor del revólver. Las municiones no están percutidas, están completas y este rato están siendo fijadas por criminalística para ser llevadas al departamento de la policía judicial. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, según el primer reporte, ha sido un accidente. El cuerpo no tiene signos de violencia, ni de acuchillamiento, ni de disparos. Como pueden observar, justo atrás mío acaban de llegar los familiares. Ya averiguaremos quién era este señor y por qué estaba armado. Esto es lo que les puedo informar. Continuamos con más desde Estudios. Buenas tardes. Bueno, ahí hay una situación un tanto indescifrable, confusa. El señor estaba con un revólver calibre 38, lo que dice el oficial de policía que tiene todavía la munición dentro del tambor de la manzana del revólver, ¿verdad? Y aparentemente ese revólver se cayó cuando probablemente fue impactado por algún vehículo. Es más o menos de lo que se conoce en primera instancia. Es decir, Saskia, puede ser que a lo mejor fue atropellado esta persona, iba a cometer algún ilícito. Algo ahí no está claro todavía. Porque se habla de que podría haber sido atropellado también, ¿no? Personas también del sector, en todo caso ya se encuentran las autoridades correspondientes ahí, investigando. Y creo que ya en pocas horas tal vez se pueda conocer qué realmente sucedió y si se trata o no de una muerte violenta. Sería, si no me equivoco, la 585, ¿sí? La 585 al tratarse de una muerte violenta, ¿no? Que son hasta el momento 584 muertes violentas en lo que va del año en todo el país. En todo caso, yo creo que Criminalística está recogiendo evidencias y también entrevistando a los vecinos del sector. Probablemente alguien pudo haber observado algo. Porque en primera instancia, esto no es una versión oficial, se comenta de que este señor trató de robar algo a alguna persona. Quiso huir y probablemente fue impactado por algún vehículo. Es lo que se conoce. Esto no está confirmado por si acaso y va a ser sometido a investigar.